El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, manifestó preocupación por la situación ocurrida en Salto, donde tres militantes Frente Amplista fueron víctimas de una agresión armada por parte de dos personas en el momento en el que colgaban carteles por la campaña electoral del ex intendente Andrés Lima. Hay una intencionalidad política porque se pisotea y se limpian los zapatos en los carteles del Frente Amplio, se les acusa, ustedes son alcahuetes de Andrés, les vamos a dar, se retiran y después vuelven en regresión. Es un hecho gravísimo, realmente es un hecho gravísimo. Es un hecho gravísimo porque realmente genera una situación de intolerancia, de violencia que no debe permitirse. Creo que hay que condenarlo, hay que condenarlo enfáticamente. El Frente Amplio, primero, se solidariza con las personas, en segundo caso, una condena categórica al hecho. Tercer paso, creo que esta condena deben expresarlas todas las fuerzas políticas en el Uruguay. Realmente no podemos permitir que estos hechos sucedan en un clima de intolerancia. Llamamos a la paz, a una campaña limpia, a una campaña sin agresiones y sobre todo sin agresiones físicas. Y exhortamos a la población a no entrar en este tipo de acciones de ningún tipo. Y?」a placer compatte al Corte Amplio, al Corte Amplio.